Eso implica trastorno del lenguaje, trastornos de alguna área del visual, cognitivo, ahí entraría espectro autista, y motor, ahí entraría lo que sería hiperactividad, déficit de atención. Todas esas cosas aparecen sutilmente desde los meses de vida. Si un chico, por ejemplo, a los cuatro meses el niño tiende a ponerse recto y lo para sobre su falda en forma recta antes de aprender a sentarse, ese niño va a generar un eje más rígido y llevaría probablemente en pacientes predispuestos a un aumento de la hiperactividad. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. Fundación DPT, potenciamos el talento.